Hace mucho tiempo existió un servidor conocido como WoW Arena Tournament. Era el mejor servidor pvp para el parche 4.3.4. Luego después de un tiempo este servidor se unió con Molten WoW, creando lo que conocemos como WarMain. Por alguna razón WarMain dejó el proyecto, pero ahora Monster decidió tomar la batuta, así que decidí a meterme a Nemesis que es el servidor de Monster, en fin. En lo que he probado de pvp aquí si es el core de AT, para los que no saben bien la historia lo que pasó fue lo siguiente. AT era un servidor dedicado por unos desarrolladores privados para que toda la gente pudiera jugar bien pvp en el parche 4.3.4, Cataclismo. Y no solo en Cataclismo sino también en Wrath of the Leash King. Cuando a Molten lo hackearon, AT decidió unirse con Molten y crearon WarMain. Supuestamente iban a tener un reino instantáneo también para hacer torneos y eventos, etc. Ya que Molten WoW era un servidor tan grande, pues se supone que la mezcla entre estos dos servidores iba a ser un gran servidor. Pero resultó que el parche 4.3.4 no tuvo la acogida que era esperada, entonces lentamente fueron abandonando el proyecto, fueron dejando de mejorarlo, hasta que terminaron por abandonar el reino. WarMain decidió dedicarse más bien a negocios más lucrativos, como los reinos de Wrath of the Leash King y el reino de Burning Crusade. Actualmente estos reinos manejan poblaciones de 10.000 a 13.000 personas, así que son bastante buenos. Los creadores de AT decidieron volver a intentar lanzar su proyecto, nombrándolo Remedy WoW. Estuvo online durante un tiempo, se caía, volvía otra vez, así sucesivamente, hasta que terminaron por anunciar que ya no podían mantener el proyecto y buscaron a alguien que tal vez estuviera interesado en continuar con él, para no abandonarlo del todo. Y Monster WoW fue el que se ofreció a tomar las riendas del asunto. Entonces, Monster WoW aplicó este core, el núcleo de los comandos, etcétera, etcétera, de lo que era WoW Arena Tournament, y pues tenemos un reino PvP conocido como Nemesis. En este reino tenemos todos los fundamentos básicos de un buen PvP. Se supone que no hay bugs. Bueno, superficialmente yo no he visto ninguno. Antiguamente en AT era prácticamente imposible encontrar un bug a nivel de PvP. Me refiero a las habilidades, cómo se ejecutan y cómo están hechas. Yo como guerrero, por ejemplo, ya estuve probando, digamos, algunos errores que tenía antes jugando en este parche en Monster WoW, tales como que cuando uno mataba a la mascota de un cazador no le daba el Victory Rush, el golpe a la victoria, el ataque a la victoria, y ahora sí lo da. También el cargar ya tiene arreglada la trayectoria, que eso era una de las grandes ventajas que tenía AT frente a todos los otros. Las trayectorias del cargar ya sirven al 100%, esto quiere decir que uno en teoría no se puede caer del mapa, y el cargar ya lo deja a uno sí o sí enfrente del objetivo. Como en cierto servidor Bus Colombia, el cual pues el cargar no sirve sino para caerse del mapa, si uno quiere conocer Narnia, lo único que tiene que hacer es jugar en Colombia y cargar hacia alguna montaña o algo así, y uno se cae del mapa. Este servidor para todos los amantes del buen PvP, en este momento es la mejor opción, es un servidor gratuito del parche 4.3.4, para todos aquellos que quieran practicar, que jueguen en un Warmain o en algún otro lugar, otro servidor, entre paréntesis tipo Colombia. Este es un lugar donde pueden practicar, pueden hacer arenas uno contra uno, que es lo que están viendo, son algo así como duelos, pero en una arena, entonces la idea es que utilicen todos los cooldowns, no que comiencen a decir ¡Ay, yo soy inmune! Así, no, no quiero ver más niñas llorando por los CDs. Aquí se hace el PvP de verdad, entonces practiquen aquí, hay mucha gente, pueden hacer más cosas, no sé si hay PvE, la verdad no me he puesto a mirar, de pronto miraré eso. Hay varios NPCs que tienen como opciones de armadura, pueden entrar, les configuran unos talentos que se supone que son idóneos para hacer PvP, aunque pues obviamente pueden hacer modificaciones, de resto pues hacen arenas, hay vgs, no sé si haya los mismos eventos que había en AT, en AT había una vg que era todos contra todos, así como al que más hagan muertes, era bastante chévere, la clásica pelea de todos contra todos, a ver el rey de la colina, quien hace más muertes o cosas así, espero que también haya estos mismos eventos en este servidor. Bueno y ya para finalizar este video informativo, espero que se conecte bastante gente, que puedan practicar aquí todo el PvP que quieran, si ponen PvE pues hagan PvE, la verdad eso sí, no sé. Voy a hacer algún directo de PvP, algunas arenitas estos días, voy a aprovechar también para de pronto grabar una que otra guía, ya que aquí todas las habilidades si funcionan apropiadamente. Bueno y espero que este video les haya gustado, se hayan entretenido con él, si quieren venir a jugar aquí pues son bienvenidos, pueden buscarme y de pronto jugamos algunos duelos, qué sé yo, y dejen ahí en la barrita de comentarios qué opinan de este servidor y si jugarían aquí, así que nos vemos gente, éxitos.